La pared de hielo no hay necesidad, no hay necesidad bro, no hay necesidad de eso Entonces, a la cuenta de 1, 2, 3 Y hola, hola chicos y chicas, estamos en la comunidad de Free Fire ¿Cómo se encuentra el video? Espero que se encuentren muy bien Porque yo estoy excelente por el hecho de que hoy chicos Estamos de vuelta con un super gameplay Y nuevamente Mr. Student C para el canal el día de hoy Bueno mi gente, el día de hoy pues estamos en una sala privada No la llenamos completamente porque no creo que tengamos como que la necesidad de llenar esta sala Ya que pues por el simple hecho de que vamos a hacer un experimento con la M79 Vamos a disparar una sola petaca, o sea un solo papazo a un grupo de gente Y vamos a ver cuantos logra matar En este caso no pude llamar las 50 personas enteras Porque pues estoy grabando un poco tarde de la noche y no pude encontrar a ese poco de personas Entonces pues bueno yo voy a activar aquí las voces de los muchachos A ver listo Aquí ya las activé A ver quien tiene eco Quien es el del eco por favor Bueno ya saben por favor muchachos Yo me voy a tirar en pi Hey Muchachos Bueno muchachos entonces ya saben ya saben ya saben por favor silencio un momentico La idea o sea yo voy a caer en el letrero De allá de The Peak Y el primero que me traiga la M79 Como les dije chicos Le he dado un pase de élite ¿Vale? Para la próxima temporada No 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 simplemente yo me di cuenta Yo me di cuenta Yo aquí estoy expectando No no se vale matar No 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 Buscar la M79 Que primero me la traiga a los pies ¿Vale? Mate al chico que lo viola Vale chicos Entonces yo me voy a quedar aquí Yo me voy a quedar aquí en el centro del mapa Voy a averiguar quien es el del eco Para silenciarlo Porque la verdad me tiene un poco aburrido Ese eco que tiene Se siente el loco 123 perros Listo 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 va a pedirlo silencie Bueno entonces Bueno muchachos Entonces ya saben El que primero me traiga la M79 Le doy un pase de élite para hacer el experimento Cuando alguien ya me traiga la M79 Cuando ya alguien la encuentre En este caso pues Ahí pasamos con lo que vendría siendo Todos venir para este sitio ¿Vale? Entonces ¿Alguna duda? Todos están aquí activos Atentos ¿Ya te estoy grabando? Si ya estoy grabando muchachos Vale entonces estoy expectando En este momento voy a expectar uno por uno Y voy a mandar saludos Saluditos para el Santi Saluditos para el Siul Saluditos para el Decep Saluditos para Joel Saluditos para Mikey Saluditos Uy Michael tiene el carro dorado Saluditos para Jorge Saluditos para Loco Para Del Clan Raid School Saluditos a todos los muchachos del Clan Raid School Saluditos aquí a MDC Saluditos a Diego Por acá a MDC mando saluditos Vuelvanlo a mandar Vuelvanlo a mandar A ver Eso sí Saluditos ahí para Diego Que tiene el traje este Ahí mandando saluditos Reportándose con un saludito Del señor Diego Por acá está Mr. Steven Que también me va a auto Mandar un saludo yo No Nomás tengo los aplausos A ver Me mando un aplauso yo Entonces Pasamos con Antonio Aquí espetando a Antonio Aquí saludando Agachándose y aparándose Porque no tiene el saludo Por acá está el Coibi Por acá está Don Diablo Bueno chicos ya saben El que primero encuentra Le denme este 79 Daycop Alexander Mr. Chechel Que la encuentre Por favor decir Cuál es su nombre Para espetarlo Saluditos para ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jorge Jorge Ray Jorge Ray Jorge 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 ya la tiene Muchachos Todos para Todos Todos para Todos para Pick por favor Todos para Pick Muchachos Todos para Pick por favor Todos para Pick Aquí estoy Espetando a Siul Siul Estás en Club Tower Por favor para Pick Al igualmente Que Dese Para Joke Cojan los carros Mucho cuidado Con los carros Muchachos Cojan los vehículos Cercanos Pero todos Vengan con mucha Precaución Para Pick Para empezar Con el experimento Entonces El señor Jorge Se lleva el pase Bueno Jorge Cuéntanos ¿Cómo hiciste Para encontrarlo Tan rápido? ¿En dónde estaba? En Club Tower En Club Tower Vale vale Muchachos El señor Joke Joke Ya por favor Vale vale La ruta 4 ¿No? Si si muchachos 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 Todos para Pick Rápido por favor Oye Jokel Jokel Estás looteando Papi Estás looteando Móntate en ese tutu Jokel 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 Papi Papi Móntate 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 en ese tutu Por favor Y vente para Por favor Por favor Vale Muchachos Todos 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 Bueno entonces Empecemos Vámonos a organizar Les pido Por favor De que Ya que se bajen De los carros Gracias A ver Muchachos Todos Reúnanse Aquí Eso Ahí al ladito Del letrero Todos Quédense Quietos Por favor Vamos reuniendo Todas las personas El Fosfo Ya está Que llega El Jordi Jordi Por favor Májate Ese carro Gracias Es buena Esa Vale Muchachos Vale Vale Por acá Está Heider Que ya va a llegar Para allá Por acá Está Deat Por acá Está Isabel Isabel Ya va llegando Igualmente Bueno Muchachos Entonces Muchachos Entonces Todos Debajo Del letrero Por favor Todos Aquí Todos Aquí Todos Aquí Debajo Del letrero Hay reuniditos Como hagan Un grumo Un grumito Ahí Eso Eso Por favor El que se haga Ahí en el grumito Por favor No se mueva más No se mueva más Se quedan quietos Por favor Muchachos Se los pido A ver A ver Ey ¿Quién dispara? ¿Quién dispara Para el aire? Por favor Por favor No disparen No disparen Por favor Muchachos No disparen No disparen No disparen Por favor En el aire Ni nada Bueno Entonces Aquí ya están todos reunidos Voy a comprobar Si todos están reunidos Acá Voy a comprobarlo Voy a espetar A uno por uno Para comprobar Primero que todo Que todos están reunidos Pues si Efectivamente Todos ya están reunidos Efectivamente Ya están todos Ninguno se ha quedado Por fuera Bueno chicos Entonces Vamos a proceder Con el experimento Entonces Por favor Todos Todos Aquí en el medio Muchachos Todos aquí Quédense Quietos Vea Aquí donde estoy yo No se suba No se suba Ay ¿Quién tira una granada? Ay Dios Bueno Muchachos 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 Hagamos el grumo Por favor Hagamos el grumo Hagamos el grumo De ese De ese Papi Eso Hágase ahí Eso Eso Sigan haciendo el grumo Por favor No salten Ni corran Ni nada Listo Muchachos Ya estoy a punto Quédense 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 No se muevan No se muevan No se muevan Eso No se muevan No se muevan Por favor No se muevan No se muevan No se muevan No, no, no Así está bien Así está bien Muchachos Así está bien Quédense Quietos Eso Quédense Quietos Ya Eso Eso Esa pared de hielo No Esa pared de hielo Estuvo buena Estuvo buena Pero no pongan más Listo Muchachos Voy a proceder Con el experimento Vamos a ver Cuántas personas Logramos matar Con la M79 Entonces En este caso Voy a expectar Desde un ángulo interno A ver Don Diablo Don Diablo Te estoy expectando a ti Don Diablo Don Diablo Te estoy expectando a ti Mírame Mírame Hasta donde estoy yo Por favor Y quédate quieto Te estoy expectando a ti Don Diablo Eso Quédate quieto ahí Excelente Vale Listo Muchachos Voy a lanzar esto Vamos a ver Cuántos No se muevan No se muevan Ay Dios mío Muchachos Muchachos Todos detrás De esa pared De hielo Eso Buenísima No no Quédese inquietos Muchachos Quédese inquietos Quédese inquietos Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay no Me van a matar Ay no Este me va a matar Usted Ay me mató Santiago Ay me mató Ritz Santiago Bueno muchachos Como podemos ver El máximo de kills Que se puede notar En este momento Oh Ganó Diego La partida Ganó Diego Bueno muchachos Como pueden ver Como pueden ver El máximo de kills Que se puede hacer Con la M79 En un grupo de gente En este caso Yo sé que con 50 Yo creo que Hubiera sido El mismo resultado Entonces Eso es todo chicos Simplemente Reventar Ese botón de me gusta Les agradezco mucho El apoyo A ver No 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 hagan eso Oiga A Diego A Diego Lo recibió En un parro Que hace poco De kills reunidas Ve Y todas son De mi skill Ve Bueno chicos Ahí yo voy a terminar El video Saluditos Saluditos Quien quiere saluditos Ahí mandar saludos A su mamá A su tía A su hermana A su prima Listo Bueno muchachos Saluditos En especial El nombre Del clan Del clan De Rye School Y a los Del clan De Assassin Muchas gracias Por estar por aquí Y a los muchachos Del clan Que siempre Apoyan ahí Entonces Nos vemos chicos Bye bye Se cuidan Y nos vemos Hasta un próximo video Les agradezco mucho El apoyo